Son 24 bandones restantes que no recibían absolutamente ninguna atención. Eso ha cambiado, la Comisión de Tránsito ha intervenido durante estos años con equidad, inclusive con el cuidado, con el control de tránsito, con mucha igualdad en toda la provincia. Esperamos, esperamos y es cuestión de no volver al pasado, que en el momento en que la Comisión de Tránsito del Guayas sea asumida por la mancomunidad de alcaldes, no volvamos a la iniquidad, sino que se mantenga esa justicia. Es un abono que yo les hago a los alcaldes para que persistan. El mismo país de antes no debe volver, ahora tenemos un país de equidad, provincias de equidad. En ese sentido, Cantón-Durán, tan cerca y tan lejos, al pie de la gran ciudad, pero al mismo tiempo tan lejos de todo. Tal como dijo Ricardo Antón, aquí un gran terminal, mucho esfuerzo, mucha inversión, y se cruza el puente, se cruzaba el puente, y las personas tenían que bajarse al vuelo, cual paquetes. La palabra que no le salía a Ricardo Antón es que las personas eran tratadas como paquetes, como sacos. Exactamente. Con este terminal se devuelve, se hace justicia, esta es una inversión directa del gobierno central, cual fue la promesa del señor presidente, aunque esto es una competencia que debería ser de cada alcalde. Pero, tanto Durán como Milagro han sido por tantos años relegadas, que el gobierno cumple su palabra de invertir, especialmente en estos dos cantones. Con eso, que queda grabada en la memoria de los 24 restantes cantones de la provincia de Huayas, que esa vieja historia de inequidad y desigualdad que queda en el pasado. Todos sabemos que el país no será el mismo después de este gobierno, que ha tratado, ha hecho todo su esfuerzo por brindar equidad en todo sentido, atención, créditos, recursos, intervención vial y vivienda, todo. Educación, salud, por igual, absolutamente a todos los rincones del país y a todos los cantones. En este caso, se trata de la provincia de Huayas. Que quede esta obra, señores, que quede para Durán, que quede para la provincia, como una muestra más de que el gobierno, al que ustedes han elegido y han ratificado de múltiples maneras, el gobierno del presidente Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, cumple su palabra. Muchas gracias. 1.7 hectáreas en el área del terreno, el costo de la obra es 2.239.000 dólares, el área de construcción estamos hablando de 1.300 metros cuadrados, realmente es una primera etapa de un gran terminal que debe ir evolucionando con el tiempo. Es lo primero, la primera etapa, y más adelante, obviamente, cada uno de los cantones tendrá que ir haciendo las inversiones necesarias, porque estos centros de transferencia de pasajeros tienen que ser obligados. Basta de tratar al pasajero con toda inseguridad. Ahora es necesario, estamos evolucionando al Ecuador del futuro con vías de primera calidad y así mismo con todos estos centros logísticos, en este caso de transferencia de pasajeros, de primera calidad. Cada uno de los municipios debe tener, debe contar con uno. No simplemente porque ya es hora, es justo, sino porque es por seguridad del usuario de la transportación interprovincial. La obra, ustedes escucharon, hoy día acaba de firmar el señor el contrato, 15 días después tiene que estar entregado al anticipo y tiene 300 días. Menos de un año estará listo 2.239.000 dólares, de un tipo de crédito que ha generado el Banco del Estado. Gracias al Banco del Estado, señores, y bueno, una oportunidad para que lo sepan, sobre todo aquí en Oyequil, gracias al Banco del Estado se acabaron las partidas negociadas en el Congreso, como antes era la usanza, el gobierno del pasado, la antigua partidocracia, lo que hemos dejado atrás, a lo que no hay que volver. Ahora, el Banco del Estado es una institución de crédito a los municipios, en el que todos los alcaldes, por igual, así sea un cantón de 1.000 a 2.000 habitantes, aunque deberían ser de 50.000 los mínimos, pero hay cantones pequeñitos, hasta el cantón más grande, hasta el distrito metropolitano tienen iguales derechos. Asisten, piden un crédito y son beneficiados. Este tipo de crédito, es importante, los alcaldes van a entender clarísimo, para los terminales terrestres no baja su capacidad de endeudamiento, es decir, que le dan el crédito y el alcalde todavía tiene capacidad de endeudamiento para obras en su cantón. ¿Por qué? Porque un terminal terrestre, si es bien gestionado por la autoridad local, puede significar recursos, retorno, alquiler de espacios, servicios, y toda la creatividad que tenga la municipalidad para poder tener un retorno. De tal manera que al fin del día, al alcalde, ni le ha bajado su capacidad de endeudamiento, ni le ha costado realmente perder espacio presupuestario para sus obras. Es una forma de diseño del Banco del Estado, una ayuda, un aporte, y que es por igual para todos los demás cantones. En este caso, estos dos cantones tienen esta promesa que hay que cumplirla. Obviamente, ustedes saben, la democracia va evolucionando, ahora estamos hacia la desconcentración, descentralización, cada municipio con su autonomía, pero dentro de lo que se inició, estos dos cantones tienen la promesa y se está cumpliendo. Cuando llegamos en el mes de febrero del 2007 a la institución, a la CTG, una de las primeras cosas que nos empeñamos en hacer fue justamente la de dotar a cada uno de los cantones de la provincia de Luguayas con un terminal terrestre. Porque no nos parecía justo ver cómo en un majestuoso terminal terrestre como el de Guayaquil entraban y salían los pasajeros y luego eran casi votados como cualquier cosa, menos seres humanos en los cantones de destino. Y justamente para tener esa homogeneidad y ese respeto a los ciudadanos, nació el proyecto de hacer un estudio para dotar a cada uno de los cantones de la provincia de Luguayas con un terminal terrestre técnicamente diseñado y sobre todo digno para los ciudadanos de esta provincia. Ahí nace justamente la primera necesidad en la provincia que era la del cantón Durán y también la de la ciudad de Milagro. Los dos proyectos empezaron a trabajarse paralelamente hasta que tenemos ya la consecución de esta gran obra que se da desarrollada en el cantón vecino de la ciudad de Milagro. Y ese sueño no solamente terminó en la provincia de Luguayas, es un sueño que estamos también transmitiéndolo al resto del país. Y por eso ahora, en conjunto con el Banco del Estado, con los alcaldes de cada uno de los diferentes cantones y mientras la política del gobierno ecuatoriano se está viabilizando la construcción de cada terminal terrestre en cada uno de los cantones con la responsabilidad del alcalde de cada uno de estos municipios, con la del Banco del Estado, en la parte de la financiación del mismo terminal y en la política general que va a dar el Estado ecuatoriano. Realmente es un orgullo estar el día de hoy ya firmando la consecución de este primer terminal terrestre, de los muchos que vendrán para ser puesto en servicio de la ciudadanía. Ya era hora que llegue la dignidad para que todos los usuarios del transporte público de este país puedan hacer uso de este. Y un uso técnico. Cada terminal terrestre, señores, está diseñado de tal forma en la cual se ha hecho una verdadera coordinación de todo el transporte público. Tanto de los usuarios de estos terminales, sea transporte intercantonal o interprovincial, como también de los transportes suplementarios, como el transporte urbano, el transporte de taxis que van a servir a los ciudadanos o incluso turismotos en diferentes cantones de la provincia. Realmente es un orgullo, repito, una vez más que se pueda firmar el día de hoy este primer contacto de las series terminales que se van a empezar a desarrollar. Y auguro realmente mejor futuro para los usuarios del transporte público de este país. Muchísimas gracias.